Hoy en Banqueras voy a hablar con dos destacadas abogadas del mundo financiero. No sabía que iba a trabajar en el sector financiero, de hecho creo que mi vocación y mi sueño era llegar a una corte. Olga Lucía Calzada, vicepresidenta ejecutiva de Servicios Jurídicos y secretaria general del Banco BBVA. Y Miriam Cristina Acelas, con 32 años de experiencia en el sector financiero y actual vicepresidenta jurídica del Banco Caja Social. Hoy en día la virtualidad sí que nos permite poder gestionar con un muy buen nivel de exigencia o resultados, pero con consideración respecto de situaciones particulares de las personas que trabajan con uno. Con ellas dos vamos a explorar sus retos, sus victorias y lecciones aprendidas en sus destacadas carreras y cómo su trabajo no solo ha influenciado la dirección de sus respectivos bancos, sino también el desarrollo del sector financiero colombiano. Banqueras, la historia de 50 mujeres del sector financiero en Colombia, su proceso personal y profesional para llegar a la cima en un sector en donde históricamente los protagonistas han sido los hombres. Y para el capítulo de hoy tengo una camiseta que resume todas las de los capítulos anteriores. Y es una camiseta de mujeres superhéroes. ¿Por qué? Porque queremos hacer de este mundo un mundo de mujeres, en donde las mujeres sean referente y también las podamos ver como ídolos. Por eso hoy mi camiseta es de superhéroes. Y así las quiero saludar a las dorms. Miriam Olga Lucía, mil gracias por estar aquí en Banqueras. Gracias a ti Camila, un honor poder acompañarlos y un gusto estar con Cristina. Ustedes, las dos son abogadas, o sea que son, trabajan en el sector financiero, pero están en el área jurídica. Cuando estudiaron Derecho, decidieron o pensaron que iban a estudiar Derecho para trabajar en un banco? No, no es mi caso, sabes, yo estaba estudiando, trabajaba en el sector financiero, en los horarios adicionales de una entidad, pero no como abogada, sino como asesora, vendiendo productos y de pronto surgió la posibilidad de trabajar, de hacer un trabajo temporal en la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena en ese momento y entré y se fueron presentando las oportunidades y me fui quedando. Y a medida que me fui quedando, me fui gustando y me fui preparando para entonces ya quedarme en el mundo, en el mundo financiero, pero no era el pensado original. Pero Miriam o Cristina, Miriam o Cristina, pero cuál te gusta más? Cristina preferiblemente, gracias. Todo es Cristina. Y siempre has trabajado en el sector financiero? 32 años, sí. En el área jurídica? No, dos años en el área comercial. Y luego ya en la organización en donde estoy, llevo en el área jurídica 24 años. Olga Lucía y tú, cuando estudiaste en la Universidad Nacional, estabas estudiando Derecho y cuando entraste a tu carrera y dijiste yo quiero terminar en el sector financiero? No, no sabía que iba a trabajar en el sector financiero. De hecho, creo que mi vocación y mi sueño era llegar a una corte en la rama judicial, jurisdiccional. Sí, pero se presentó la oportunidad y ha sido de verdad maravilloso. O sea, entraste y no te saliste también. Llevas toda la vida en el sector financiero. Empecé, de hecho, trabajando, creo que mi primer empleo fue en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de allí al Ministerio de Justicia y del Derecho. Y tuve como la oportunidad de conocer personas maravillosas que me lideraron y que además también conocían como mucho de la banca, del sector financiero y por ahí me fui orientando. Y después pasé a una entidad que tuvo un papel muy importante en la crisis financiera en los años finales de los 90, Fogafin. Y luego tuve la oportunidad de pasear al Banco Gran Ahorrar, a BBVA, a Banca Mía y nuevamente hoy regreso al BBVA. Pero sí, casi toda la vida en el sector financiero. Digamos que cuando uno piensa en las mujeres o en las personas que trabajan en la banca no se imagina uno a los abogados. No se imagina, no se le viene a la cabeza un abogado necesariamente. Sin embargo, el sector financiero está lleno también de abogados. Cristina, ¿qué las hace a ustedes diferentes como abogadas dentro de este mundo que además es tan dominado por los hombres? Sí, mira, el reto para los abogados en el sector financiero es bastante grande. Porque este sector es un sector, como corresponde, muy regulado. Y dentro de esa regulación, los abogados del sector tenemos que propender por ver cómo podemos aplicar esas normas de manera que de verdad podamos incidir en la población con productos que sean pertinentes para ellos, con servicios que sean de verdad necesarios para ellos. sin salirnos del marco regulatorio que hay. En el tema de que hay muchos hombres, estábamos ahorita hablando con Olga Lucía antes de entrar acá hablando de cuántas mujeres puede haber en cada una de nuestras entidades. y le contaba que en la mía hay más del 60% de mujeres. De 7.000 empleados, el 60% son más. El 60% somos mujeres. Y dentro de los abogados, la vicepresidencia jurídica del banco donde yo trabajo, el 80% somos mujeres. Yo no sé si porque yo estoy en la vicepresidencia jurídica, pero casualmente la gran mayoría somos mujeres. Y es una... Tú estás en el BBVA y ese es tu banco internacional. Yo estoy en el Banco Caja Social. Ah, tú estás en el Banco Caja Social. Tú eres la que está en el BBVA. Exacto. Y en el Banco Caja Social, ¿es porque es una política de la compañía? No. O simplemente porque crees que se ha venido dando como con una inercia. Sí, se ha venido dando como una inercia. Se presentan las vacantes, van llegando los candidatos y uno va mirando opciones. Las mujeres hoy en día, las abogadas que van entrando, jóvenes, llegan muy preparadas, muy preparadas. De manera que no, es un tema de la rutina, del proceso de selección y de la preparación de cada persona. No tiene nada que ver en un proceso de selección que sea hombre o que sea mujer. Ok. Y ustedes se preguntaban eso cuando estaban afuera antes de entrar. ¿Y qué respondiste tú, Olga, Lucia? Que para fortuna de las mujeres ya es como una tendencia. Precisamente en BBVA también la proporción, digamos, es un poquito más baja. Que es la que comenta Cristina. Pero también las mujeres tenemos más participación que los hombres. Y plenamente comparto ese planteamiento de que no es un tema de género, no es un tema de cuotas, sino un tema de calificación. Y de, creo yo que se han preparado, se han venido preparando para asumir nuevos retos y eso se valora mucho en el sector financiero. Y espero que en los otros sectores. Y ya que entonces hablas tú de calificación, quiero hablar un poquito de la preparación de ustedes, de cómo fue la vida de ustedes desde el colegio, la universidad, esa preparación que las llevó a tener la posición que tienen hoy, Cristina. Pues mira, yo creo que mi caso es un caso, no es de los comunes, ¿sabes? ¿Por qué? Yo estudié en El Socorro, Santander, soy de pueblo. Viví la mayor parte de mi infancia en el campo. Mis tíos eran mayordomos en una finca y yo vivía allá feliz y encantada. Estudié todo mi bachillerato. ¿Y por qué con tus tíos? La primera parte la viví con mi mamá como hasta los 11 años. Yo soy hija única, vivíamos ella y yo solamente. Y mi madre, que es una mujer santandereana templada, decidió que ella debía venir a Bogotá a tratar de buscarme oportunidades, hacerme camino. Y en el entretanto me dejó con su hermana y el esposo, que son mis padrinos, y sus cinco hijos, que son mis hermanos prácticamente. Exactamente. Entonces vivíamos en el campo. Me gradué del colegio allá, vine a vivir con mi mamá a Bogotá. ¿Qué tu mamá? ¿Qué se vino a hacer a Bogotá? Ella trabajaba en El Socorro como modista y acá vino a ser secretaria en una empresa textil. Ok. Entonces ya vine a vivir con ella acá y por las casualidades de la vida, terminé entrando a estudiar a la Universidad de Los Andes. En esa época la universidad, el cobro de la universidad era por declaración de renta. Entonces tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Los Andes y mientras estudiaba en la universidad, trabajaba en los horarios adicionales de una corporación de ahorro y vivienda. Obviamente la preparación en la Universidad de Los Andes es exigente, es una muy buena preparación. Y ya al final de la carrera, sin haberme graduado, entré a trabajar ya a tiempo completo a la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena y de ahí se me empezaron a presentar todas las facilidades para seguirme preparando para trabajar en el sector. De manera que a partir de allí empecé entonces a hacer también la especialización en legislación financiera y otros diplomados y otros estudios para prepararme de mejor manera y entender mejor el sector con todas sus aristas, porque pues son muchas. De manera que así fue la preparación para estudiar. Y esa historia personal tuya de tu mamá diciendo yo tengo que irme a Bogotá porque tengo que abrirle oportunidades a mi hija, ¿qué tanto te impactó en tu desarrollo profesional? ¿Qué tanta motivación fue tu mamá y ver su historia para tú desarrollarte profesionalmente? Mucho, mucho, total, porque ver la determinación de mi mamá sola, una mujer muy joven y sola y decirme voy a Bogotá donde no conozco a nadie, a buscar camino, pues obviamente me marca porque yo llego acá y digo no puedo ser menor a esa determinación y a ese esfuerzo que mi mamá está haciendo y tengo que dar la talla. Entonces, y me ha marcado siempre, ¿sabes? Cuando he sentido temas que, cosas que en lo personal o en lo profesional uno dice esto me va a quedar grande, siempre recuerdo a mi mamá y digo si a ella esto no le quedó grande, a mí ahora no me va a quedar grande esto tampoco. Siempre ha sido un gran referente. ¿Y sigue viva tu mamá o ya no? Sí, gracias a Dios. Ah, y tienen una gran relación. Claro que sí. Ahora te pregunto a ti, Olga, no, porque muchas veces esa relación mamá e hija, los sacrificios, uno no sabe cómo terminan y es un gran interrogante. En el caso tuyo, Olga, o sea que tú entraste a la Universidad Nacional, terminaste también haciendo maestrías en los Andes. Sí, sí, yo creo que nos unen muchas cosas con Cristina. Pues yo vengo de una familia donde también soy hija única. Mi papá trabajaba como independiente, mi mamá trabajaba como secretaria de una universidad, pero en aquella época tampoco era como tan bien visto que se quedaran las mujeres trabajando hasta altas horas de la noche. Entonces, un poco mi papá en esa visión machista la hace renunciar para que cuide a la niña y entonces mi mamá se dedica plenamente al hogar. Y pues no era una situación económica fácil, la verdad. Y mi mamá hizo todo lo posible por becas, estudios de inglés en el bachillerato, porque no estudié en un colegio bilingüe. Y cuando ya salgo, digamos, de bachiller, ella es la que se pone en la tarea de ayudarme a conseguir la universidad que quería. Y pasé, digamos, muchas entrevistas, procesos de selección, y cuando pasé a la Nacional más por reto, mi mamá me dice no, no porque es un riesgo que de pronto se demore mucho más la carrera y se quede allí como tantas personas muchos años. Y yo dije no, no, voy a entrar a la Universidad Nacional, pues ya que tuve la opción de pasar, pues voy a entrar. Entonces fue muy satisfactorio, yo creo que para todo el círculo familiar. Y después, obviamente, ya empecé a trabajar incluso gratis para hacer experiencia. Uno empieza a trabajar gratis, a ser monitora de profesores, de estos grandes maestros de toda la vida, del doctor al ponimiento. Y cómo te impacta a ti en tu carrera y en tu desarrollo, en lo que ves de tus planes de vida, esa situación de tus papás, de tu papá diciéndole a tu mamá, oiga, no, se tiene que venir a quedar con la niña y ya no puedo trabajar más porque usted es la que la tiene que cuidar. Creo que produjo el efecto inverso. Precisamente, no, digamos, las mujeres estamos capacitadas para tener una vida de hogar, formar familia, pero también para desempeñarnos en lo profesional y para ser líderes, no solamente seguidoras, digamos, de hombres muy exitosos en sus campos, en sus carreras, sino que también podemos hacer, digamos, nuestra propia carrera y marcar ese liderazgo. Entonces, yo creo que al final también fue como una enseñanza, no solo para mí, sino para mi papá, que se sentía muy orgulloso de lo que había logrado hasta ese momento, digamos, hasta hace muy poco que nos acompañó. Claro, y sobre lo que dice Olga Lucía de que, Cristina, pues no solo estamos para ser mamás y estar en la casa, sino también para tener un desarrollo profesional. ¿Tú eres mamá? Yo soy mamá. Tengo la bendición de tener una hija, una gran hija. ¿Igual que tu mamá? Igual que mi mamá. Exacto. Hija única, tiene 22 años, está terminando su carrera de Derecho y Antropología, también en la Universidad de Los Andes. Y entonces, digamos como que en esa herencia de tu mamá viniendo a Bogotá, abriéndote oportunidades, tú viniéndote después, y ahora tú también teniendo una hija, ¿cómo ha sido ese proceso de combinar, uno, la parte laboral y la parte de ser mamá? ¿Cuándo a ti te tocó? Mira, yo creo que, claro, es difícil. Siempre es un esfuerzo importante poder uno ser buen profesional, destacarse en su profesión, ser un buen líder, ser referente en lo que uno hace, inspirar a otros y llegar a su casa y ser buena mamá, inspirar a su hija, dar testimonio, estar pendiente de que su hija también esté haciendo lo que tiene que hacer y enrutarla, ¿no? En todos los primeros años, ir marcando unos hábitos de disciplina y de responsabilidad que luego, años más tarde, me permitieron ya soltar un poco y simplemente estar como mirando, mirando desde afuera un poquito. Pero el esfuerzo sí es muy grande, muy grande. ¿Y paraste en algún momento de trabajar o nunca paraste de trabajar? No, nunca paré de trabajar. Desde que entré, llevo 32 años consecutivos trabajando. ¿Y te lo llegaste a plantear o nunca fue una posibilidad? No, nunca. No había posibilidad porque las condiciones económicas no lo permitían en ese momento. Yo tenía el apoyo de mi mamá, pero como te digo, mi mamá trabajaba como secretaria en una empresa textil, de manera que la mayor parte de mis ingresos, de los ingresos familiares y mi familia eran mi mamá, mi hija y yo, pues eran los míos. Entonces no había posibilidad de plantearme el quedarme trabajando. ¿Y qué pasó con las figuras paternas, Cristina? En tu caso, el caso de tu mamá, el tuyo, de tu hija. Mi papá y mi mamá se casaron muy jóvenes, 18 y 19 años. Sí, unos niños. Sí. Y a los dos años, recién yo nací, ese matrimonio terminó. Mi papá nunca fue una persona presente en mi vida y yo fui mamá soltera a los 29 años. Ok. El papá de mi hija, por decisión mía, decidimos que no, que el embarazo no era una razón para casarnos y que si no lo habíamos decidido antes, el embarazo no tenía por qué ser esa razón. De manera que él también estuvo ausente. Ok. Éramos las tres, éramos las tres. Somos las tres, de hecho. Mi mamá hoy en día vive en El Socorro. Yo me casé después, me casé a los 11, a los, cuando Gabriela tenía 11 años, Gabriela se llama mi hija, tenía 11 años, me casé. Gracias a Dios tengo un muy buen matrimonio. Un marido que colabora, que colabora mucho, que trabaja, que respeta mi trabajo, que valora lo que yo hago. Y eso ayuda, ayuda mucho. Pero volviendo a tu pregunta de cómo es ese como referente de mi mamá que le tocó sola y que a mí también. Sí, fue complejo, pero yo creo que ha tenido muy buenos frutos. Al final no me quedó grande. No, sin duda. Al final no me quedó grande y bueno, no, en mi casa creo que Gabriela admira mucho nuestra vida, lo que tenemos, lo que hemos construido. Ella me hacía caer en cuenta hace unos años de algo que yo no era consciente. Ella me decía, mamá, tú eres la primera mujer profesional en tu familia, en tu familia tanto materna como paterna. La primera mujer profesional y además que logra incursionar en un mundo en un sector realmente relevante para la economía del país y que logra llegar como a una posición, digamos, alta en ese sector. Eso es un avance generacional para la familia impresionante que muchas veces toma, pues, muchos años. Así es. En el caso tuyo, Olga Lucida, con tus hijos. ¿Cómo es la historia tuya y de tus hijos y ese balance profesional y familiar? Pues, mira, yo creo que ese es el reto mayor siempre. Yo me casé ya grandecita, ya a los 30. No, eso no es grande. Comparados con nuestras mamás. Y tal vez ahí destaco que por estar trabajando no quedaba embarazada, ¿no? Entonces esperamos algunos años, cinco años, que igual nos lo disfrutamos para conocernos, viajar, estudiar, pasar rico. Pero también ya venía como una época de ansiedad de, bueno, pero queremos tener un bebé. Pero sí querías, o sea, si fue una decisión que tuviste, yo quiero ser mamá. Pero al final las personas después me decían, pero ¿cómo? Si usted se la pasa trabajando 18 horas al día. No hay caso. Entonces, bueno, coincide con un cambio de trabajo de empresa para la cual empecé a trabajar un poco más tranquilo. Y, bueno, tuve mis dos hijos. Tengo a Sebastián, que tiene 17 años, acaba de cumplirlos, y a Andrea, que tiene 15. Mi esposo también es abogado. Entonces ha sido como muy fácil esa conciliación de la vida laboral y la vida personal. O sea, ¿tuviste tu primer hijo a los 35? Sí. Ok. E inmediatamente, muy rápidamente, empecé a embarazada y tuve a la niña. Yo pensé que iba a ser también mi hijo, como había sido yo, hija única, el hijo único. Y no, pues afortunadamente, porque es una bendición. Son ambos muy queridos, muy tiernos, muy responsables, y creo que nos apoyamos entre todos como mutuamente. Pero mira lo que tú decías en tu respuesta de que por estar trabajando no habías sido mamá. Entonces, y que te casaste tarde, los 30 años claramente no es casarse tarde. Pero las mujeres, o nosotras, las mujeres profesionales, dudamos mucho a la hora de decir, bueno, vamos a ser mamás, vamos a tener familia, esto será que me frena la carrera, será que no me puedo desarrollar igual si tengo hijos. Entonces, en el caso tuyo, Cristina, ¿tú pensaste eso? ¿Eso fue un factor de análisis o no? Nunca lo fue. No, no. Yo no estaba buscando quedar embarazada, pero sí lo había pensado. Claro. Pero uno siempre que piensa en eso nunca va a encontrar el momento. Por eso mismo que tú estás mencionando. No, en un año, en dos. No, pero yo tengo que seguir trabajando y voy a hacer el posgrado, voy a hacer la especialización. Hay una posibilidad de ascenso, no me puedo embarazar ahorita. Yo cada que lo pensaba, porque ya tenía 29 años y yo decía 29 años. Hay otra que también 29 mucho. Se me está pasando el tiempo para el tema de los hijos. Pero ya son conscientes que eso es distinto, ¿no? Sí, claro, eso es distinto. Pero en esa época uno sí pensaba eso. Yo sí pensaba eso. Entonces, pero claro, lo pensaba, pero no tuve al final la necesidad. Dios pensó por mí. Dios decidió por mí y quedé embarazada y bueno. Y aquí, con el apoyo de mi mamá, mi mamá igual trabajaba, ¿no? Entonces, y no podía dejar de trabajar tampoco. Entonces, ahí nos organizamos y bueno. Y Gabriela nació y nos cambió la vida para bien. Me cambió la vida completamente para bien. De manera que no sabemos cómo, pero como que la fortaleza va saliendo de algún lado. Y igual la posibilidad de uno organizar sus tiempos, ¿no? Organizar sus prioridades, organizar sin dejar de ser el buen profesional y de seguir buscando oportunidades de desarrollo profesional. Igual va siendo uno la tarea de ser mamá, de ser hija, ahora de ser esposa. Todos los roles que uno tiene. Y yo no sé si será vanidad femenina, pero todo lo hacemos bien. Yo siento que de verdad lo hacemos muy bien. Que le ponemos el empeño a todo y todo se hace bien. Claro, pero entonces conociendo las historias personales de ustedes, ustedes que están en cargos directivos, esas historias personales las han llevado a tener una mirada distinta frente a sus equipos, frente a los equipos con los que trabajan, frente tal vez a mirar a las mujeres que están en esos equipos con otros ojos y entender un poco más esas realidades, ¿o no, Olga Lucía? No, yo creo que sí. Definitivamente eso le permite a uno gestionar equipos de mejor forma. Esa sensibilidad. Y yo lo extendería no solo, digamos, a las colaboradoras mujeres, sino a los colaboradores hombres. Hoy en día, digamos, la responsabilidad es cada vez más compartida. Entonces tú como jefe, como líder de un grupo, pues tienes que también hacer y procurar el balance de la vida personal, familiar y laboral de todos tus colaboradores. Como digo, esa sensibilidad sí que es importante generar esa empatía, ese conocimiento de las necesidades de las personas, ¿no? Al final trabajamos por resultados más que por tiempos. Entonces podemos conciliar todas esas dimensiones. Yo creo que es algo que la gente agradece mucho. Entender que se puede solicitar un permiso, se puede dedicar tiempo a acompañar en ocasiones las actividades de los hijos, los logros. Y vuelvo y digo, no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Creo que hay que generar ese espacio para precisamente no generar discriminación, que es lo que históricamente había venido pasando, ¿no? Las mujeres se entendía como que estuvieran trabajando menos por los periodos de lactancia, por el mismo periodo de licencia, por la atención de obligaciones frente a los colegios. Y cuando se entiende que es tanto del padre como de la madre, pues ya nos pone en un plano de igualdad. Entonces creo que eso ha sido bien importante. Y en tu caso, Cristina. Sí, yo me encuentro completamente con lo que dice Olga Lucía. Pero a eso le sumo un ingrediente y es que el nivel de exigencia no baja, dependiendo de si es una mujer o si es un hombre, porque uno sabe que puede dar todo para que las cosas salgan como tienen que salir en ambos lados. Y lo sabe uno por su propia experiencia. Entonces, me sumo a lo que dice Olga Lucía, le pongo el tema de la exigencia y le pongo un ingrediente adicional, y es la virtualidad. Hoy en día la virtualidad sí que nos permite poder gestionar con un muy buen nivel de exigencia por resultados, pero con consideración respecto de situaciones particulares de las personas que trabajan con uno. Ahora, ustedes me estaban hablando cuando estábamos mencionando el tema de los hijos, que nunca era un buen momento, porque entonces venía el ascenso, porque había que hacer la especialización, porque había que hacer la maestría, y quiero regresar a esa línea de la educación. Y es para el caso de ustedes llegar a la posición en donde están, pues después de terminar la universidad, de haber terminado sus carreras de derecho, ¿cómo sigue ese proceso de educación y de preparación, paralelo al desempeño laboral? ¿Y qué tan necesario es Olga Lucía? Yo creo que todo lo que uno puede hacer para generarse más y mejores competencias es un mandato, digamos, no es una opción. En mi caso, la verdad, pues debo confesar que fui muy afortunada de que en mis trabajos se me diera siempre la oportunidad de dar como un paso más, de asumir una nueva responsabilidad. Y eso tal vez hizo que no hiciera, digamos, más posgrados, doctorado, maestrías, y que tuviera que optar por cursos muy rápidos, los diplomados, que me dieran como un bagaje general para ampliar un poco la visión y no quedarme solo desde el punto de vista jurídico, que es a veces una limitante de nuestra profesión, y tratar de enriquecerla con visiones económicas de otras disciplinas, ¿no? ¿Y tú escogiste qué disciplinas? ¿Entiendo que mercadeo? ¿O qué disciplinas escogiste? Precisamente finanzas. Ah, finanzas. Que no nos sea, digamos, ajeno la comprensión de unos estados financieros, incluso lo que mencionas, las estrategias de mercadeo, que uno como abogado pueda también tener como una visión comercial. Y como decía Cristina, sin aislarse y sin perder de vista que todo tiene que ser dentro de un marco regulatorio por la actividad en la que nos movemos, en la que ejercemos nuestra profesión, sí saber cómo se pueden hacer las cosas bien y mejor para, digamos, nuestros clientes, nuestras empresas, nuestros colaboradores. Entonces creo que ese es también, vuelvo y digo, como una obligación de seguirse capacitando día a día y de conciliar también con ese tiempo familiar. Claro. Y en el caso tuyo, Cristina. Sí, y ahora en estos tiempos sí que más ese mandato que menciona Alga Lucía es supremamente necesario porque con el tema de innovación, digitalidad y demás, pues los abogados tenemos que estar ahí, tenemos que saber de inteligencia artificial y tenemos que saber de las nuevas herramientas que existen para poder aportar. Pero como uno ya está trabajando y también ya tiene, digamos, en la experiencia un muy buen nivel de conocimiento que se adquiere, lo que hay que hacer es irse preparando con cursos cortos, diplomados. Yo me la he pasado en eso, la verdad. Después de que hice la especialización en legislación financiera, me acuerdo mucho que me invitaron a un comité nacional de crédito hace 20 años y mostraron unos estados financieros y yo miraba eso y decía, bueno, más o menos, entiendo el más y el menos, pero no entiendo nada. Claro, yo no puedo volver a un comité acá a mirar esto y quedar en las nubes. Busque rápidamente la mejor opción para nivelarme en ese conocimiento y poder estar al nivel e ir adquiriendo el conocimiento después en la experiencia y con la colaboración de los compañeros de uno, ¿no? Tú, cuando me estabas contando que terminaste en la Universidad de los Andes, porque en esa época se pagaba por declaración de renta, quiero hacer un paralelo con lo que está pasando hoy. Y es esa oportunidad que tuviste tú en ese momento cuando la universidad tenía esa política, ya hoy no la tiene. Entonces, ¿es más difícil para las mujeres hoy, tal vez, encontrar esas oportunidades, las mujeres o los hombres? No quiero ponerlo solo en un género. ¿Encontrar esas oportunidades en ese tipo de universidades? Sí, sí, yo sí creo indudablemente que sí. Desafortunadamente, la educación de calidad en este país es bien costosa. Y si no fuera por la trayectoria que yo he podido tener en mi trabajo, pues mi hija tal vez no hubiera podido tener la oportunidad de estudiar en esa universidad, o hubiera tenido que trabajar también para ayudar al gasto de su... a la inversión, no al gasto, a la inversión de su educación. Pero yo sí creo que el tema económico dificulta poder acceder a la educación de calidad en el país. Claro. Ustedes, pues hay muchas mujeres que están en el sector financiero o que se están graduando y están pensando cuáles son las mejores estrategias para poder tener un éxito profesional. Y por eso es tan bueno oír historias como las de ustedes, para tener un referente y para ver, tal vez ellas tuvieron una historia parecida a la mía y yo puedo terminar ahí. ¿Cuáles son como esos tres elementos fundamentales que tú dirías, Olga Lucía, que tiene que tener una mujer cuando está empezando su carrera? Bueno, yo creo que en primer lugar disciplina, sin duda, carácter y ser fiel a los principios. A veces las mujeres pueden o podemos crearnos nosotras mismas barreras y la sociedad a veces también se encarga de imponerlas. Entonces yo creo que cuando uno tiene claro, como decía Cristina, que sí se puede, que se pueden alcanzar las metas, que hay que trabajar duro por conseguirlas y que no hay que hacer nada distinto a trabajar bien, con convicción, con pasión, con entusiasmo, contagiando a la gente que trabaja con uno de ellos, se puede llegar muy lejos. Eso es ser fiel sobre todo a los principios. Esas barreras que tú dices que nos ponemos nosotras mismas, que una nos las impone la sociedad y de esas hemos hablado mucho y las hacemos conscientes constantemente, pero esas otras, las que nos ponemos nosotras, ¿cuáles son? Pues yo voy a contarte una anécdota que casi nunca cuento y es que cuando era más joven, cuando era joven, en alguna entidad me dijeron, usted ya está lista para ser secretaria general, si quiere la postulamos. Y yo dije, no, yo no estoy lista, esto es demasiada responsabilidad, ¿no? Porque tenía, no me acuerdo, a ver, hago cuentas, tal vez 29 años, una cosa así, y bueno, sí, ya había sido miembro de juntas directivas de otras entidades financieras, había estado encargada de alguna secretaría general, pero eso, como que sobrevaloraba los riesgos y de pronto infravaloraba mis capacidades. Entonces, creo que esa es una limitante, ¿no? No creernos el cuento y que tenemos la capacidad de poder llegar ahí. Miras hacia atrás y te arrepientes. No, curiosamente no, porque la vida me deparó, digamos, cosas maravillosas. Tuve la fortuna de conocer jefes, inspiradores, trabajar en otras entidades que me aprendieron y que me enseñaron cosas que no había tenido la oportunidad de aprender, moverme de sectores. Creo que también es muy valioso cuando uno logra conocer distintas formas de trabajar, distintas personas y grupos de trabajo para relacionarse con todos ellos. Entonces, creo que al final estuvo bien, ¿no? Pero creo que uno no puede dejar pasar las oportunidades. Creo que si se presenta, pues hay que asumir el reto y trabajar duro y crear redes de apoyo, pero salir adelante. Seguramente, si lo hubiera asumido, creo que lo hubiera podido gestionar de buena forma y hubiera tenido otra vida. Espero que igual de buena forma. O mejor. De verdad que en este momento yo estoy muy satisfecha con lo que hemos alcanzado. Al final hablo como en grupo. Yo creo que uno al final no es el dueño único de su... Vamos a llamarlo, que no me gusta hablar en términos de éxito, de logros más bien. Uno se lo debe a mucha gente, a los equipos, ¿no? A los equipos con los que ha trabajado, que confiaron en uno, que se dejaron guiar también de alguna forma, que sacaron lo mejor de uno y que permitieron que uno sacara lo mejor de esos equipos. Entonces, la verdad, estoy muy contenta. Pero mira qué importante eso de esa barrera de no creer nosotras en nosotras mismas y creer que no tenemos la capacidad. Y le pasa mucho a las mujeres de no creer que tienen las aptitudes para poder ocupar algún cargo. En el caso tuyo, Cristina, ¿cuáles son esas tres cosas o cosas importantes? No tienen que ser tres para decirle a una mujer que está empezando su carrera. ¿En el sector financiero o en cualquier otro sector? Sí, mire, yo creo que lo primero es... Uno tiene que ser consciente de que nada en la vida es fácil. Yo tengo esa teoría. Nada, nada, absolutamente nada. Nada, todo requiere de un nivel de esfuerzo. Si uno está dispuesto a trabajar duro por lo que uno quiere, los logros se tienen que ver. Eso sumado, por supuesto, y bien lo mencionaba Olga Lucía, a que el fin no justifica los medios. Sumado a que uno tiene unos valores que no está dispuesto a negociar y que el trabajo duro es sobre la base de esos valores. Y tiene que ser consistente. En mi opinión, no sirve trabajar duro un pedacito y llegar y alcanzar lo que tú quieres y ya me relajé porque yo ya llegué a donde quería. No, lo más difícil es mantenerse. Lo más difícil no es llegar. Ahí se requiere un empujón duro, pero para mantenerse sí que se requiere más esfuerzo porque tienes que estar en nuestra profesión permanentemente actualizado, dando valor agregado a las propuestas que se tienen dentro de la organización en donde estamos, generando de verdad ideas, acompañando las ideas que hay, mirando cómo puede uno, desde el rol que uno tiene, realmente contribuir a la misión de la organización en donde uno está. Y eso no es gratis. Eso no es que me levanté hoy pensando y el Espíritu Santo me iluminó. No. Hay que estudiar, hay que capacitarse, hay que estar actualizado permanentemente. Entonces, creo que no es solamente el trabajo duro inicial, sino sobre todo saber que eso va a requerir un esfuerzo cuando llegues para poderte mantener y seguir subiendo si quisieras. Y ahí es a la pregunta a la que voy. Seguir subiendo si quisieran. Y es ¿cuáles son esos siguientes retos? ¿O a dónde quisieses tú llegar, Olga Lucía? ¿Cuál es el siguiente paso? O no, porque es válido también no decir en la carrera hasta aquí llegué y estoy contenta y quiero mantenerme aquí. Pues mira que creo que esa es la pregunta más difícil que me han hecho, sobre todo en este momento. Y te cuento porque yo acabo de cumplir dos meses en BBVA. Había trabajado hace 15 años allí y bueno, se dio una transición y trabajé como vicepresidente jurídica de Banca Mía y ahora vuelvo como vicepresidente jurídica del BBVA. Entonces, estoy en esa etapa como de... de conocer nuevamente, de ponerme al día con los grandes temas, de asumir el reto de liderar un gran equipo con mucha experiencia, también muchos con las capacidades para asumir este tipo de posiciones. Entonces, no me lo he preguntado. Claro, y me parece perfecto que ni te lo preguntes porque estamos en nuevo reto. ¿Y tú, Cristina? Es que cuando uno ya empieza a hacer la cuenta regresiva en el tema de cuántos años llevo yo trabajando y cuántos me faltan por trabajar. No, mira, yo realmente no me he preguntado si quisiera seguir subiendo, pero sí tengo claro que el desarrollo de mi trabajo me ha permitido adquirir otras habilidades que me permitirían incluso en la organización en donde yo estoy ejercer unos cargos distintos al del abogado. Uno ha adquirido en el desarrollo de su trabajo habilidades de liderazgo, habilidades comerciales, habilidades, bueno, de distinta índole. Liderar personas es una cosa que además te genera también unas habilidades bien importantes que yo digo, si la organización pensara que yo puedo dar valor agregado en un área diferente con esas habilidades que he adquirido, yo gustosamente iría donde la organización vea que puedo dar valor agregado. Lo que sí no veo es la posibilidad de salir de donde hoy estoy. O sea, me gusta trabajar en la organización en donde estoy. Creo que lo que yo hago realmente trasciende y que lo que yo hago realmente contribuye a que la vida de otras personas tengan una pequeña diferencia. Entonces no me veo por fuera de la organización, pero sí podría verme dentro de la organización en roles diferentes. Ok. ¿Ustedes se conocían de antes? Sí. O sea, claro, porque las dos son vicepresidentas. ¿De dónde se conocieron antes? Ya ni me acuerdo, pero de hace como 15 años más. No, no, yo creo que 20. Sí. ¿Y son amigas, se van a tomar café o son colegas? Pues somos como muy cercanas. Muy cercanas, sí. Yo creo que es el intermedio entre colegas y amigas porque no tenemos tiempo de irnos a tomar café, pero nos escribimos, estamos pendientes de la vida de la otra, sabemos... Nos alegramos de los logros personales y familiares. Bueno, entonces seguramente saben muchas más cosas de las que yo sé de ustedes, la una de la otra, pero quisiera pedirles, por ejemplo, Olga Lucía, que claro, y por eso tú sabías que le gusta que le digan Cristina y no Miriam. Olga Lucía, que le preguntes algo a Cristina, además ya que la conoces tanto, que yo no la haya preguntado y que es importante sobre su vida y sobre su carrera y su desarrollo profesional. Guau. No, tal vez quisiera preguntarte cómo ves a tu hija en el futuro a mediano plazo. Uy, mira, yo todos los días le agradezco a Dios la hija que tengo por muchas razones. Gabriela es una niña muy, muy disciplinada, muy responsable, pero además tiene un tema que a veces yo digo la embarré dedicándola y es que su nivel de independencia en lo que piensa es bastante alto. Ella es un ser autónomo, no es como a veces, incluso lo hemos conversado, una extensión mía, sino es un ser autónomo, es muy independiente. Entonces, creo que ese factor que ella tiene de no ir así como para donde van los demás porque los demás van por ahí, sino ser autocrítica y ser crítica de la situación en la que vive y ser completamente consciente de los privilegios que tiene, creo que eso la va a llevar por un camino profesional que ojalá Dios quiera le permita también ser un granito de arena que aporte en esta sociedad. Yo creo que va a ser, lo digo tal, seguramente con la ilusión de la mamá, ¿no? Que va a ser una persona muy exitosa pero por la combinación que tiene de su de su academia y de su manera de ser. Ok. Y ahora igualmente para ti, Cristina, que le preguntarías a Olga Lucía de pues que no hemos hablado acá y que tú conociéndola mucho más que yo te parece importante de su vida personal, profesional. Sí, ahora que Olga Lucía cambió de trabajo yo la pensaba mucho y hablaba con mi esposo y decía no debe ser fácil pasar de una entidad pequeña en donde Olga Lucía llegó y creó lo que había, ¿no? Creó lo que hoy dejó ella básicamente lo creó allá en Banca Mía en Banca Mía y llegaría a encontrarse con lo que ya está armado en un monstruo como el BBVA imagínate en un monstruo no debe ser fácil entonces ahora te lo pregunto porque yo le decía eso a mi esposo pero te pregunto si eso ha sido complejo o no porque llegar a adecuarse a cosas que están ahí y que uno difícilmente puede llegar a cambiar de una es posible que pueda incidir en algún cambio pero con el transcurso del tiempo eso que tan complejo es yo creo que que es muy complejo pero no imposible y eso creo que me lo preguntaba cuando no se había materializado la decisión precisamente porque porque sé y los que me conocen mucho también lo saben a mí sí que me gusta dejar como impronta dejar huella tratar siempre por bien que estén hechas las cosas creo que siempre hay espacio para mejorar siempre habrá espacio para innovar y hoy en día creo que esa es la misión de todos en lo que hacemos siempre hay formas de hacerlo más rápido más fácil más claro más sencillo sobre todo en los bancos los bancos no son una industria fácil de un acercamiento cálido con nuestros clientes con nuestros usuarios incluso con las autoridades con nuestros supervisores pero uno poco a poco tiene razón en que es un proceso donde además hay que cambiar culturalmente no es simplemente cambio de chip cambio por mandato cambio de política sino un tema cultural en las personas y al final esos cambios de las personas pues se logran es en el día a día con las actitudes con el ejemplo con el comportamiento con el entender por qué se hacen las cosas siempre la automatización es muy buena es una herramienta maravillosa pero las personas tenemos que saber cuál es el norte que nos orienta y cuál es digamos la misión por la cual hacemos las cosas entonces creo que creo y tengo el convencimiento que poco a poco vamos a lograr tener esa incidencia y espero que no sea tan en largo tiempo y transformar también el BBVA en su área jurídica ustedes son unas banqueras especiales porque yo lo decía desde el principio porque son abogadas porque están en el área jurídica y tal vez no es como lo que uno tiene en la cabeza de un banquero pero si yo les preguntara una definición de lo que para ustedes es ser banquera cuál me darías tú Cristina mira desde el rol que yo tengo en el banco yo creo que ser banquera significa poder incidir en la vida de las personas poder incidir a través de de la creación de productos pertinentes de servicios realmente necesarios para la gente poder cambiarles un poco su manera su manera de vivir para mí eso eso encierra lo que es el trabajo del banquero lo digo por supuesto desde el banco donde yo trabajo nosotros estamos enfocados a unos segmentos misionales distintos a la de las mayorías de los de los bancos pero en mi experiencia de 32 años en este sector y en esta organización creo que para eso es que está el banquero y para ti Olga Lucía cuál es la definición qué definición das tú de ser banquera yo creo que que siempre y con independencia del nicho de mercado que se atienda el objetivo debe ser acercar a la gente a las oportunidades de crecimiento que se tienen desde la financiación de esos proyectos productivos muy pequeños esas microempresas sacar digamos de las manos del agio del gota a gota a nuestros pequeños empresarios hasta la financiación de las grandes operaciones lo que hay que poner es eso unos servicios para el apoyo de esa empresa de esa industria de esa economía ¿no? al final es que la generación de riqueza tiene que darse en todos los ámbitos y es una posibilidad para todas las personas ¿no? cuando se piensa que la banca es solo para unos segmentos exclusivos creo que cometemos el principal error y por eso de verdad llevamos a las personas a acudir a otras fuentes de financiación que no son las adecuadas y como dicen el crédito más caro es el que no se tiene entonces es generar oportunidades y ahí sí como dice el lema de mi banco es creando oportunidades pues a las dos muchísimas gracias Olga, Lucía, Cristina por permitirme todo este espacio hablar con ustedes de conocer sus vidas tan personales y sus vidas profesionales y gracias por ser referente para tantas mujeres Camila a ti muchísimas gracias por este espacio de verdad en lo personal me honra mucho poder hacer parte de este grupo de mujeres referentes en el sector para mí también un honor y muchas gracias por las preguntas creo que fue un ejercicio gratificante y de verdad gracias por permitirnos contar un poquito de nuestras historias compartirlas y ojalá inspirar a otras mujeres claro que sí a su bancaria acerca la banca a los colombianos